Es bien importante qué es lo que hacemos con los recursos. El presupuesto del Ministerio de Defensa tiene unas inflexibilidades grandes. ¿Y por qué digo que grandes? Porque prácticamente la mayoría del dinero tiene una destinación clara y específica. En primer lugar, el pago de las fuerzas nos vale el 72 por ciento del presupuesto. Es una cifra grande. Obviamente, entre lo que ellos tienen, pues tenemos… Eso requiere 23.8 billones de pesos, que representa ese 72 por ciento, que está distribuido en 16 billones para el personal y sus asociados en el año 2019 y los pensionados y retirados que generan unas obligaciones de 7.8 billones de pesos. Es un presupuesto gigantesco y consume prácticamente el 72 por ciento de lo que se puede asignar en el entendido que fuera ese presupuesto que está actualmente en curso, que vale algo más de 33 billones de pesos. La salud nos vale 3.2 billones de pesos y allí tendríamos prácticamente en personal atenderlo, pagar sus pensiones y garantizarle salud, tendríamos más del 81 por ciento. O sea que únicamente vamos a poder jugar con un 9 por ciento o algo menos. Porque tenemos ya unas obligaciones que ya no diría yo que son contingentes, sino reales, que son los pagos de las sentencias, que estamos obligados a hacer y que en el Ministerio de Defensa valen 1.9 billones de pesos y en la Policía valen otro tanto igual. Que necesitaríamos pagarlas a la mayor velocidad posible, como quiera que está a unos intereses que es el máximo legal permitido. Entonces es una deuda que está costándole muchísimo al Estado y que el Ministro Carrasquilla pues está tratando de buscar un canje por test o algo similar para no pagar el 30 por ciento sin un 7 por ciento. Pero allí tenemos un 2 o 3 por ciento dependiendo de la velocidad con que paguemos que nos llevaría el presupuesto a un 84 por ciento. Y adicionalmente a eso, tenemos unos gastos generales que están destinados a operar pues el armamento que tenemos, los aviones, el transporte de personal, el movimiento de policías. Hay que comprender que la sola Policía Nacional tiene más de 130 aeronaves, que el Ejército puede tener otra cantidad apreciable, que requerimos permanentemente estar en movilizaciones dependiendo de las operaciones militares. Y aquí también tengo que llamar la atención. Hoy en día cualquier operación militar que decidamos emprender requiere una asignación importante de recursos. Eso nos representa un 14 por ciento. Con todas estas cifras que les he dado, ya prácticamente tenemos copado el 97 o el 98 por ciento del presupuesto nacional, del presupuesto del Ministerio de Defensa asignado por el presupuesto nacional. Y nos quedarían apenas un 2 o 3 por ciento, no creo que llegue a más, como gasto de inversión. Ya no como gasto recurrente, sino como inversión. Que es un monto que se vuelve infinitamente mínimo de cara a las ingentes necesidades que tenemos de modernización. Así las cosas de no haber una buena asignación, que yo lo he estimado en alrededor de 2 billones de pesos para inversión exclusivamente, descontando algunos conceptos que hoy en día en el presupuesto los toman como inversión, pero que verdaderamente no lo son, en el sentido de que representan gastos que tiene el equipamiento actual, pero que son los mismos activos fijos o movibles, llámese mantenimiento de tanques, mantenimiento de equipo de transporte, mantenimiento de equipo aéreo, etc. Cuando uno hace una inversión de ese tipo, compra unos repuestos y demás, se le da el tratamiento de inversión. Pero verdaderamente es un gasto. Si bien es cierto que el equipo queda con más durabilidad y puede eventualmente prolongar su vida útil, es un gasto real. Entonces, como les digo, pues es muy poco lo que nosotros tenemos para inversión. Así las cosas, pues requerimos urgentemente, pues de unos recursos que sean algo más significativos para lograr estos propósitos y verdaderamente tener una modernización efectiva de la fuerza pública. Y no todo, y es importante resaltar aquí, no todo es armas ni municiones y demás que debemos tener un buen inventario. Hoy en día tenemos un inventario relativamente bajo. Yo diría que debemos mejorar eso, sino también son otras misiones que cumple la fuerza pública y en esto yo quiero llamar la atención. Tenemos un batallón de ingenieros que abre vías terciarias permanentemente apoyando Cintahuellas y otros proyectos. Teníamos la oportunidad de revisar en Finlandia la semana pasada un sinnúmero de proyectos que venimos desarrollando, la siembra de 50 mil semillas de palma de cera que prácticamente está desapareciendo. En fin, son una cantidad de programas de tipo social que se emprenden permanentemente en todas las regiones del país que hacen que la asignación de recursos sea verdaderamente importante. En resumen, concluyo, estimado presidente Gómez, la mayoría del presupuesto ya tiene una asignación, prácticamente el 97, el 98%. Lo que requerimos son unos recursos adicionales dentro de esta bolsa, por de más estrecha que tiene que manejar el ministro Carrasquilla, pero necesitamos una asignación algo superior para el presupuesto de inversión. Vuelvo y reitero que yo lo estimo en alrededor de 2 billones de pesos que nos permitirían enfrentar los avances tecnológicos con muchísima mayor claridad de cara a luchar contra estas fuerzas oscuras que viven siendo una amenaza permanente. De esta manera, señor presidente, yo hago presentación del presupuesto en un tiempo, digamos que relativamente justo para lo mismo. Muchísimas gracias y si hay alguna aclaración, con el mayor de los gustos. En este momento tenemos cinco grupos armados organizados que están haciendo un daño inmenso. En primer lugar, el ELN, sin lugar a dudas, se ha venido fortaleciendo, ha venido ocupando algunos lugares que dejaron las FARC, y eso hay que combatirlo fuertemente. Y ese es un grupo que tiene influencia en departamentos como el Catatumbo, como en el Urabá Antioqueño, en el Chocó, en Nariño, en el Cauca, y también en algunos territorios del Guaviari, donde encontramos células de ellos. Encontramos también el Clan del Golfo, que es una organización criminal absolutamente poderosa, que se nutre, obviamente, de cultivos ilícitos, y que si bien su influencia original era en el Urabá Antioqueño, progresivamente comenzó a abrir sus tentáculos hacia otros lugares del país. Está en tercer lugar, y el orden en que los estoy dando no refleja en ningún momento la importancia que tiene que tener, que son los llamados gaos residuales, es decir, una organización de las FARC que todavía continúa actuando y de manera muy beligerante en diferentes lugares del territorio nacional. Entre esos gaos encontramos ese célebre gaos residuales, encontramos ese bandido que fue dado de baja, David, que exportaba el 4% de la cocaína que se producía. Y Guacho, con quien tenía él un enfrentamiento por disputas de territorio, que es la persona que en este momento estamos buscándolo, o vivo o herido, o herido o vivo, como lo queramos llamar, en una operación que se está realizando al norte del municipio de Tumaco, lejos de la frontera con Ecuador, para citar unos ejemplos. Pero como esos grupos, encontramos varios en el país. Y hay otros dos grupos que son los pelusos y los puntilleros, que son otros dos grupos criminales. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Pues cuidar el campo en primer lugar y garantizar la seguridad alimentaria del 70% o más que viven las ciudades. Es que hay que recordar que el campo es el que nos provee todos los alimentos, de una manera u otra. Y yo diría que eso es de total y absoluta importancia en la lucha. Y además tenemos unos compromisos de erradicación, donde la fuerza pública lo que hace, en la mayoría de los casos, es el aseguramiento del territorio para que puedan entrar los erradicadores. Aunque en algunos casos, la fuerza pública ayuda a ese proceso de erradicación. Hicieron también un comentario sobre la necesidad que tiene Cali del aumento de policía. Sin lugar a dudas, tiene una situación delincuencial, la más alta tasa de homicidios. Tenemos una situación bien, bien compleja. El incremento de la policía, que lo hemos estimado como en un concepto ideal, alrededor de 25 mil hombres que serían distribuidos en todo el país, tiene unos costos absolutamente gigantescos. Incorporar mil vale una cifra muy, muy importante en preparación, en formación y especialmente en lo que se llama gasto recurrente. Uno no puede incorporar personal de la policía que al año entrante lo tenga que sacar. Es decir, uno tiene que tener garantizada su permanencia. Los recursos tienen que estar garantizados por muchísimo tiempo. Yo estoy seguro que nos vamos a desviar de lo inicial. Yo he mandado a evaluar lo que nos costarían los 25 mil policías adicionales en estos cuatro años. Y es una cifra de verdad importante. Es una cifra cuyos recursos no están disponibles. Ni aún haciendo recortes de otros ministerios, que sería también gravísimo para el cumplimiento de sus misiones, de su labor misional. Pero nos preocupa muchísimo la situación de Cali. Y lo que estamos viendo es cómo logramos una reasignación interna de recursos para poder darle mayor seguridad a Cali. Y sobre todo una inversión en tecnología que permita claramente que toda esta revolución tecnológica permita dar mayor seguridad. Y me estoy refiriendo a inteligencia, a lucha contra bandas organizadas, contra lo que llamamos grupos delincuentes organizados, que son otra de las formas por las cuales no disminuye el gasto en defensa. Porque hay que luchar contra esos grupos criminales organizados o GCOs. Termino y con gusto, representante. Se refirió la representante Aida Bello a los uniformes de diferentes climas. Claro que los hay, hay uniformes de diferentes climas. Pero todos tienen una razón de ser. Hay aspectos de durabilidad. Si uno pusiera en tierra caliente uniformes supremamente delgados, pues simplemente tendría que estarlos reemplazando cada tres meses. La tela delgada es una tela que tiene una menor durabilidad frente al lavado y secado. Se deteriora más fácilmente que unos uniformes que tengan una tela más fuerte. Es un proceso de hilatura y demás y de confecciones que uno tiene que tener en cuenta. Pero uno encuentra, y lo ve uno los policías que cuidan las playas en pantalón corto, en media, en tenis, no en botas necesariamente, aunque algunas veces no es lo ideal, pero en eso se ha venido sin lugar a dudas avanzando. En el tema de ejército es más complejo el tema porque tienen movilidad, se asignan uniformes, pero se tiene en cuenta siempre eso. Otro punto que es importante a considerar en esos uniformes es lo atinente a los insectos. Los uniformes gruesos no se traspasan tan fácilmente como los uniformes delgados. Esa es una de las razones. Se refirieron aquí también al crecimiento del presupuesto. El presupuesto por lo pronto tiene un crecimiento inercial en razón a la inflación, pero hay que recordar que la inflación que registra el DANE no es la misma inflación del ejército. Y voy a tratar de explicarlo. Algunos productos y algún armamento son importados y esos productos se mueven más bien al vaivén del dólar que a cualquier otra cosa. Eso tiene una inflación diferente. Nos vale más en razones a tasas de cambio que es importante al incremento de los fletes internacionales. Y hay otros costos que se mueven diferente. La canasta de combustibles y repuestos de todos los equipos se mueven de manera diferente. Puede que las nóminas sí lo hagan al ritmo de la inflación. Por eso es que cuando uno deflacta los incrementos presupuestales, ve que no encuentra unos crecimientos verdaderamente significativos. Por el contrario, yo podría mostrar unos análisis que indican que están creciendo menos que la inflación, que están sufriendo todas las fuerzas, que digamos que es nuestro principal componente. Sobre el presupuesto de la policía, que también hubo algunos comentarios y especialmente sobre su ejecución, varias cosas. Nosotros en la ejecución de la policía vamos bien. Lo que vamos mal es en pagos. En pagos verdaderamente estamos muy retrasados. Tenemos que acelerarlo en la medida en que tengamos una liberación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda. Ya prontamente va a haber una de ellas. Ya hubo un confis importante. Nos van a asignar unos recursos de alrededor de 119 mil millones de pesos. Y con eso estamos aspirando a, perdón por la expresión, a destaponar algunos pagos que estaban represados. Pero sí, reconocemos que en pagos vamos mal, en un 14%, pero ya en la ejecución, en lo corrido del año, llevamos un 66%. Yo pienso que a vida consideración, estoy hablando del mes de agosto, a vida consideración de que quedan cuatro meses podemos cumplir de manera adecuada. Hemos venido trabajando en el Catatumbo y se han venido realizando proyectos, a decir verdad, bien interesantes, entre otras unas ruedas de negocios entre productores y compradores para buscar una solución de tipo social para la sustitución de cultivos ilícitos. Y también con unas obras importantes, especialmente la carretera Tibula-Gabarra. Está comprobado que donde llegan los ingenieros militares y donde se construyen vías, el nivel de control territorial aumenta significativamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos grupos armados organizados se desplazan hacia sitios muchísimo más selváticos donde no puedan ser detectados. Hoy en día la estrategia no es atacar la fuerza pública, la estrategia hoy en día es defender la ilicitud de sus negocios. Entiéndase, cultivos de coca, de marihuana, que no es asunto de menor tamaño, la amapola sí algo menor, eso ha venido disminuyendo. Entiéndase la minería ilegal, entiéndase el secuestro y la extorsión y como mecanismo convergente o derivado del negocio del narcotráfico tenemos obviamente el lavado de activos y el contrabando. La frontera con Venezuela hay que seguirla cuidando y de hecho lo estamos haciendo. Y termino muy rápidamente, señor presidente, el presupuesto ya no está más de lo antes y la política es más importante. Sí, sí, perdón, la policía es más importante, sí, pero el campo no ha disminuido la presión por estos cinco grupos armados organizados. Tenemos que meterle más a seguridad ciudadana, eso lo tenemos claro. Pero tal vez la inversión mayor tiene que ser alrededor de una policía inteligente. La fuerza pública es muy importante, pero sobre todo que sea inteligente. Y eso quiere decir cámara, eso quiere decir perseguir bandas organizadas que las hay en todo negocio. Cuando usted le roban una cica ya sabe cuál es el destino de ella, etcétera, etcétera. Aquí también se dijo que con la llegada del proceso de paz y con el acuerdo final, pues todo se iba a disminuir. No, yo tengo que decirlo francamente que eso sí fue una quimera. Hoy en día necesitamos más recursos seguramente que los que necesitábamos antes, porque ciertos delitos se están tratando de volver y los estamos atajando fuertemente. Y la importancia, como tal vez cerró el senador Fernando Nicolás Araujo, lo importante es que el presupuesto no se puede disminuir, por el contrario debe tender a incrementarse. De esa manera hoy espero haber dado por contestar a las preguntas. Muchas gracias, presidente Gómez.